En el día de hoy hemos visitado dos de los cursos que se están llevando a cabo a partir de la firma del convenio entre la universidad y la dirección general de capacitación del estado. La verdad que es muy satisfactorio y celebramos haber asistido a estos dos cursos, tanto el de peluquería como el de repostería, donde muchas mujeres mayoritariamente se están capacitando en cursos que generan empleabilidad, empleabilidad directa como son estos dos de peluquería y repostería. Esto está dentro del programa de universidades populares, expulsado por nuestro director Fabián Calderón cuando firmó convenio con la Universidad Nacional de Córdoba y nos puso esta tarea de mejorar y gestionar todo lo que sea la empleabilidad a partir de los fines propios de la universidad. Hoy celebrando la posibilidad este año que nos ha brindado la universidad de poder compartir con ellos esta misión de formar las compañeras que hoy se están capacitando en peluquería y los distintos ciudadanos que se capacitan en cada uno de los oficios puedan sentirse incluidos en la universidad. Es permanente la demanda en realidad. Hoy estamos visitando un grupo que ya lleva seis meses en la capacitación y tenemos demanda para que se inicien nuevos grupos. Hay cursos que tienen mucho más demanda que otros y en base a eso vamos definiendo qué cursos se vuelven a abrir. Pero la demanda de cursos rápidos que tengan una salida laboral, una posibilidad de una actividad que genere un ingreso económico son en este momento muy demandados en todos los lugares.